Oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, dulce huésped del alma, te invoco en este momento de necesidad y gratitud. Tú que eres la tercera persona de la Santísima Trinidad, te pido que desciendas sobre mí con tu divina luz y poder, para que me guíes, fortalezcas y consueles en los desafíos de la vida. Espíritu Santo, te abro mi corazón y te pido que derrames tus dones sobre mí. Concédenos tu sabiduría para discernir el bien del mal, tu entendimiento para comprender la voluntad de Dios, tu consejo para tomar decisiones acertadas, tu fortaleza para superar las pruebas, tu ciencia para conocer la verdad, tu piedad para amar a Dios y al prójimo, y tu temor de Dios para apartarnos del pecado. Espíritu Santo, te ruego que renueves en mí tus siete dones, para que pueda ser un instrumento de tu amor y paz en el mundo. Que tu gracia transforme mi corazón, purifique mis pensamientos y guíe mis acciones, para poder vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y servir a los demás con humildad y caridad. Te suplico Espíritu Santo que me llenes con tu fruto, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Que estos frutos florezcan en mi vida y se reflejen en mis relaciones con los demás, para que pueda ser un testimonio vivo del amor de Dios. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a ser sensible a tu presencia en mi vida, a escuchar tu voz en la quietud de mi corazón, y a seguir tus inspiraciones con valentía y confianza. Hazme dócil a tu dirección para que pueda cumplir la misión que Dios me ha confiado con fidelidad y alegría. Oh Espíritu Santo, te entrego mi ser entero, con todas mis alegrías y sufrimientos, triunfos y fracasos, esperanzas y temores. Ven Espíritu Santo y lléname con tu amor incondicional, para que pueda amar a los demás como Cristo nos amó. Que tu fuego divino avive en mí la llama de la fe, la esperanza y la caridad, y me impulse a ser un agente de cambio y renovación en el mundo. Amén.